Con libertad, si lo tuyo es ir derecho, lo mío es vagabundear. Perros, perros de la calle, siempre, siempre me acompañan. Perros, perros de la calle, nunca, nunca estamos solos. Cuando arranco a caminar por la mañana, y el sol tibio ya comienza a calentar. Puedo andar sin rumbo fijo y oxidado, pero mis oídos saben que escuchar. No hago solo el camino de la vida, tengo amigos en la enorme jungla urbana. Llevo siempre la alegría en mis oídos. Ciento cuatro pulgas, tres, son garrapatas. Perros, perros de la calle, siempre, siempre me acompañan. Perros, perros de la calle, nunca, nunca estamos solos. Perros, perros de la calle, siempre, siempre me acompañan. Perros, perros de la calle, nunca, nunca estamos solos. Perros, perros, perros de la calle, nunca estamos solos. Quiero divertirte y tal vez llorar Dame ese hueso y ya vas a ver 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 Hola perros, vamos, buen día, que es jueves Que sea una suerte que estamos yendo a buscar laburo con mi novia Yo soy, 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 yo soy Sí, aparente, como un día, buen fin del año Ya estamos, domingo final del mundo El otro navidad, el otro año nuevo ya Concluyó el año, como siempre dicen Pasame, por favor, en algún momento El tema de magia blanca A ver si contrarrestamos contra todos estos franceses Que se me viene a la cabeza todos los gitanos de la película El jorobado de Notre Dame haciendo fuerza y Macumba Abrazos grandes de Mar del Plata Buen día, buen día perros Excelente jueves para todos Rubén de Moreno Abrazos Hola perritos, saludos de Mar del Plata Buen día perros Falta en la ternida para el domingo La gana de verlo con Ebe Abrazos Buen día perros, buen día Buen jueves Un saludo especial para mi gran amor Que hace casi 28 años que nos peleamos Y bueno, todavía no la puedo olvidar Para vos Alejandra Un beso grande Y bueno, feliz día perros Vamos para adelante Vamos, vamos Y ya vas a ver Hashtag soltar Puro hombre Estás todavía enamorado Bienvenido, buenos días 28 años han pasado Pero es bueno O sea No puede arreglar O sea, capaz que no conseguí nada mejor Viste que está esa cosa como de No, no, no te cujo lo re Viste a esa gente que no se separa Porque tiene miedo a no conseguir nada mejor Bueno, capaz pasa Pero él dijo que hace 28 años Que ya no estaba más con ella Y que la sigue extrayendo Y sigue siendo el amor de su vida Está para hablar con John, ¿eh? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días oyentes! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Y el de magia blanca? De magia Magia blanca no es un tema Sobre magia blanca, chicos ¿Ah, no? No ¿No habla sobre conjuros de bondad? Una noche más de magia blanca No, me parece que no tiene que ver Con juntarse entre las brujas A tirar recurrentes a la selección Me parece Es como, buen día Es como ¡Ey! ¿Hay que ver con cómo estás? Es como María de Ricky Martin Esto es anárquico Ya la gente habla sin que la preceden Es una cosa escandalosa Es un desconcho este programa ¿Es como María de Ricky Martin? Sí ¿Y otra que se considera? No, María es una chica Llaman María Ángeles Ajá A la que en su época heterosexual Ricky Martin le dedicó una canción Y decía Así es María Lo que pasa es que parece que María tomaba faloma Que no podía más Ahí está, claro Pero sí, sino nada más que eso ¿Cómo estás, Pablo Zucca? ¿Cómo va? Mucho gusto Me tomaba sol, María Placer de saludarte Buen día ¿Cómo andan? Era muy pálida ¿Cómo estás, Pablo? Todo bien Me gustaría Tipo una sección Haciendo repasos de segundas lecturas De letras de canciones Me parece hermoso Me parece que está Valen con las de los redondos Valen con conspiranoias Valen con conspiranoias Me encantan Las teorías falopas son mis ¿Qué tipo? Karina Rabolini Tarea fina Esa Por eso Eso sería una conspiranoia Ya negada por la banda No importa La creemos igual La banda ya dijo que no No importa ¿Cuál? ¿Cuál? Tarea fina de los redondos Hay como todo un mito Que dice que Karina Rabolini En algún momento había estado Con el indio El tema es que No me acuerdo Creo que era previo a Scioli O sea No es que no dan los números Los números daban Porque era previo a Scioli Entiendo que es todo mito Creo que hasta esa parte También es mito Pero claro Porque en realidad Todos decíamos Claro Cuando dice Viviendo en el Delta En un lanchón Viviendo en un lanchón Después son las piernas Bueno No importa La parte que dice Karina nunca me voy a olvidar de vos Ah no Esta no La borró K.R. Te llevo en mi corazón Banco a muerte tu línea de perfumes Le dicen Todo lo que no es el indio Claro Como Cari te amo Te juro No hay nada menos explícito Que el indio En esta vida Todos son una analogía Sí Y por eso es como que Los que lo leemos Bajo esa óptica Pensamos que Todos los temas tienen que ver con Y después estaba No Pero es linda Es mayor o menor medida Obvio Lo hermoso del arte Es que cada uno Interpreta lo que quiere Una vez que el artista Saca las canciones Las canciones son del público Como ya Te acuerdas ya morí También de los ratones Que decían que No sé si es cierto o no Que se lo dedicó Al indio Solari Ya morí Ah sí Viviendo También viviendo En tu mansión Que te gusta caminar Por tu mansión Supuestamente le dice eso Al indio No lo sabemos No nunca lo sabemos Pero preguntamos Es el bolchevique Sí puede ser Le podemos preguntar al indio Llamamos al indio Llámale Llámale Si se lo dedicaron a él Yo te estaba Hablándole con el indio Mirá Vos después de haber Entrevistado tantos músicos Sí ¿Estás en condiciones De dar una entrevista Como músico? Sí Repodría Repodría ¿Qué se viene Para la próxima fecha? Mirá Estamos trabajando En un álbum De 12 canciones De las cuales Bueno Lo grabamos En un estudio Ahí en Miami Y se viene Algo Algo distinto La verdad Que el viaje Me hizo muy bien Estuve recolectando Cosas de distintos lugares La verdad Que van a escuchar Algo que nunca Escucharon antes ¿Y cómo sentís Que van a funcionar Esas canciones En vivo? Y mirá El disco Lo pensamos Con el vivo ¿No? Digamos Las canciones Fueron armadas Pensando en el vivo La verdad Que la banda Que tenemos Es increíble Está Pito No sé cuánto En el teclado Está Charlie Alberto En lo que es La parte de batería Está Roberto Tocame esta Haciendo todo Lo que es La parte De la De Digital Y los visuales Está Tu hija Me quiere Y tiene Ah fuerte Van a jugar fuerte Sí Sí Va a ser un show Nunca antes visto Carísimo ¿Y cómo se puede definir La nueva música No lo podría definir Ni dentro de ningún género Porque la verdad Es que a mí no me gusta Etiquetarme Porque si me limito Si no Excelente Hermoso Gracias Después de un tiempo De hacer eso Supongo que debe aplicar A todos los rubros O sea Después de un tiempo De entrevistar al futbolista Puedes entrevistarte solo Oye No te respondo Nada 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 Y después tenés Te puede imitar El periodista Te puede imitar El periodista Que entrevista músico Un poco lo venía haciendo Pero se puede profundizar El modelo Es como Grabaste con este Con este Con este ¿Qué anécdota Te acordás de esa experiencia? El periodista Wikipedia El periodista que pide anécdota Contame la anécdota Hermoso Siento que No sé Cuántas preguntas O sea Seguramente hay un montón De preguntas para hacer Pero cuando vas a entrevistar A un músico Que sacó un material nuevo ¿Cuántas preguntas Distintas más Le podés hacer De las que ya se hicieron En la vida? No Para mí Y esto estamos Por ejemplo Un auto Una combustión del auto Nunca me cae Estoy de acuerdo Con lo que decís Y cuando las entradas Van a ser cortas En general No tenés mucho espacio Para ser creativo Como tenés Tres o cuatro preguntas Que son medio genéricas Pero Y acá Vamos a jugar un poco A mostrar los hilos Es bastante fácil Darse cuenta Cuando el periodista Escuchó el disco Del bucio Que está entrevistando Y cuando no Eso En general Si le diste pelota Al material que sacó Antes o ahora Tenés alguna preguntita Más para ser Vinculada al material Específicamente Y menos genérica Lo cierto es que Uno no llega A escuchar todo Y muchas veces Entrevistás gente Sin haber escuchado El material No, capaz escuchaste El corte de difusión Y más o menos Decís, bueno Este es lo que quieren Presentar Claro Y capaz que el corte De difusión Es un reggaeton Que dice, oh mami Baja, oh mami De perrea Y bueno No sé cuánto Te puedo preguntar Sobre eso Te inspiraste No, verdad Claro Pero a veces Hay alguna canción Específica Que parece dirigida A alguien Que parece dedicada A alguien Que habla sobre Determinado tema Que tiene alguna frase Que te gustó Que te parece Que puede ser Un lugar En el que podés Tirar un hilito Para charlar Que se yo Pero para mí Es bastante fácil Darse cuenta Cuando la persona Que está entrevistando No tiene ni puta idea Lo mismo con el signo Con el signo Los yankees Eso que decías recién Claro, vos caes Te pasó caer un yanke Sin haber visto la película ¿Con quién hiciste Entrevistar ¿Vejaste a Los Ángeles? Viajé Sí, me tocó Sandra Bullock Me tocó Jennifer Aniston La Roca Siempre hay una gente Diciéndote Le preguntaste por Esquiavi Exactamente A Sandra Bullock A La Roca La Roca es lo máximo La Roca es lo máximo La Roca es Sentado Es como todos nosotros Parado Parado Increíble Y muy buena onda Un chabón cuyo mérito Es ser muy grandote Es muy grandote No es un gran actor No es un gran actor Pero se convirtió La Roca Ah, bueno, bueno Vamos a ver No, qué valor El mérito de La Roca Es básicamente ser una Roca Es como Es un chon grandote Muy inexpresivo Eso es lo que hace Simpático Le dicen Hacé tu gracia Y chon se para ahí El rey de la tonalidad Dale, boludo El rey de los matices Pero yo no soy actor Y aparte no soy grandote Qué coraje Es un montón Pero escucha Hollywood lo que hace No contó Yo conté que tengo Una amiga que está Es actriz Y está en Los Ángeles Y dice que Los Ángeles Te lleva a que vos Solamente estés en un rubro Entonces a La Roca Siempre lo contrataron Para papeles De los que vos decís No es que no puede hacer otra cosa Es que no se lo dieron Es el número de acción El más recaudador Vos decís que claro A Daniel Day Lewis Lo tienen encasillado En los papeles difíciles Entonces no se los dan a La Roca Capaz que era el actor Que estaban pensando para Joker Y se les cayó No le entraba el traje Quedaba muy grande el traje Claro, claro Yo a Joaquín Félix A Bergman se le pasó La Roca Está bien No la vio Ahí sí ves las películas Porque cuando te llevan Te dicen Bueno, el día anterior A las entrevistas Vas a ver la película Te llevan en un bondi Y aparte no te podes permitir Es lógico, claro ¿Qué le vas a preguntar? Como productora No te podes permitir fallar De llevarle al chabón A alguien que no tiene ni idea Pero ahora Con estos shankets digitales Virtuales que se hicieron Ahí sí Te paso el link Pero qué sabes si la veo o no Shankets Aclaremos por las dudas No sé si se entiende Shankets son como una especie De entrevistas en masa Donde vos tenés No sé Ponele que salgó Una serie nueva Kiefer Sutherland Salió a 24 temporadas Temporadas 200 Sí La productora O la productora local O la distribuidora local Organiza una serie de entrevistas Exacto Entonces ese día Kiefer Sutherland Está todo el día Enfrente de una compu En un Zoom Viendo entrar y salir gente Con un banner atrás Que no lo hace él Lo hace alguien de su equipo Del equipo de la distribuidora Y que te dice Bueno, ahora te toca a Rijero Vos ahora Ahí tenés que entrar Media hora antes A una especie de lobby Del Zoom Esperando a que alguien te diga Bueno, en 5 minutos No te salgas No te salgas con otros periodistas Puedes charlar Boludece con ellos A veces no A veces te dejan solo Ahí A veces estás solo Es más lindo Cuando estás con gente Porque vas charlando Con el mexicano Que le vas a entrevistar ¿Qué le vas a preguntar? Y antes era hermoso Cuando te llevaban A Los Ángeles O donde sea Y claro Y el problema Es que lo más probable Es que en esas entrevistas Al menos la primera pregunta Sea siempre la misma Porque la primera pregunta Es Así como en los músicos Es sobre la fecha Que estás presentando Sobre el disco La primera pregunta Al lector Es sobre la película No podés no preguntar De la película Para alguna vez Porque a mí me gusta Y a veces es un arma De doble filo Tipo caer con un regalito Entonces le decís Te traje esto A pelotudez Entonces depende De la pelotudez que sea Diga Uy te lo ganaste un poco Y rompas el hielo Pero por Zoom ¿Por Zoom qué hacés? Claro por Zoom Le mandás un emoji Te escribiste Te escribiste poema Se lo mandás por el chat Muchas veces dependés Mucho del entorno De la productora O sea a veces te dicen No le podés decir Un saludo Para otra cosa No podés invitar A que vea la película O sea te dicen Un montón de cosas Que no podés hacer Porque el actor Y la actriz Son medio Y eso en general Son mambos De la productora Yo creo que el actor Ni se entera de esas cosas Hay de todo Viste que Por ejemplo El otro día entrevistamos Cuenta una infidencia Estamos como contando Tras tiendas de entrevistas Me gusta El otro día Que entrevistamos Al embajador de Japón Cuando entrevistas A un embajador O a un personal diplomático Siempre viene Una lista de requerimientos Que probablemente Después se desarman Al toque Pero es como Che vas a conocer Al embajador Le tenés que decir Señor embajador No lo tenés que tutear Estos temas No sé qué Siempre viene No tiene que ver Con los temas Que se hablan No te dicen No le preguntes Por esta cosa Pero si hay una cuestión Protocolar De cómo tenés que dirigir A esa persona Formas En el caso de esos Está claro Porque está escrito Es así Y después en general Los embajadores Más si quieren salir al aire En un programa Me acuerdo que nos pasó Con el embajador inglés Ahora cambió El embajador inglés Acá es una embajadora Pero en su momento El embajador inglés acá Kent Era un chon Muy carismático ¿Estaba Barbit? No, no la conozco Tengo entendido que también Pero Era muy bueno Ah, no, esperaba Que te rieron ese chiste Barbit, Kent era muy bueno Dijo Kent Está embalado hablando No lo dejemos pasar Vino con Barbit Era un personaje muy divertido Y obviamente Por más que te dicen Sí, lo tenés que saludar De tal manera Le tenés que decir Señor embajador Después con esta cara Era Bueno Está todo bien Con el japonés también También Pero eso que no podés llevar Una cosa A mí me pasó una vez Comicón acá en Argentina Cuando íbamos a cubrir Con la galloza ¿Viste cosplayer? No, no No, pero qué bueno Ahí me enamoré de ese mundo ¿De qué personaje ¿Intervistamos? Cosplayerías No lo pensé Dame chance Sí, tranquila Dame chance Me acuerdo que en la época De Game of Thrones Tipo Cuspide Vino Jaime Lannister Sí, vino Jaime Lannister Que es Nicolas Walder Costó Que era el Matarreyes Me acuerdo Y Veo, ¿no? No me tengo que no veo Sí Sí, era un tipo muy difícil Pero lo ves en Tinder Y pasás para la izquierda Automáticamente Sí Sobíme un poquito Ay, cómo era extraño ¿Cómo me olvidó cuando terminó? ¿No viste? Temporadas House of Dragon House of Dragon Todavía no Entonces lo extrañaba tanto A mí pasa también eso No, no, no Una cosa que me mostró Y otra cosa este pin-off Porque yo estaba muy metida Bueno, no importa Lo que a mí me pasaba Me acuerdo que era como No se puede llevar nada No tenés que, no sé Y yo dije Bueno, me voy a armar Un juego pelotudo Para hacer Viste, qué sé yo Digo, no sé ¿Alguna vez te confundieron Con otro famoso? Claro Dice, acá en Argentina Te confundieron con Con otro rubio Que No, con Sawyer Con Claro Sí Era parecido a Sawyer Sí, sí Se confundieron mucho Una señora que le dijo Ay, me encantó Lost Cuando lo vio Claro, Lost Que bueno, viene ahí Y después le llevé Una espada de Me encantó Padre Coraje De plástico ¿No? Sí, una espada de plástico Algo hermoso Y le metió un gancho Entonces me cargó de risa Le dije, voy a pasar Esta espada de plástico Dale, sí, sí, sí Después cuando tenía La espada firmada Toda la quería Toda la quería Sí, claro Ahí va ¿Tenés la espada firmada En tu casa? No, la perdí Claro Es una mudanza Es que la verdad La verdad, la verdad, la verdad Una vez que la tenés Está buenísimo Subiste la fotito a Instagram Bien joya La espada, bárbaro Te querés matar 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 De mierda la mente De goma, de plástico Está con el arco de boca de Palermo Porque si juntás discos Si tenés la tapa del disco firmada Bueno, vuelve al lugar de los discos Está firmada Pero vuelve al lugar de los discos Ahí está ahí, no jode Le llevé una espada de pirata Viste, de traje de Halloween Que nada que ver Con qué muestras Le dije, yo una espada Voy a llevarla Que sea Y aparte, claro O sea, no es tu ídolo Es el que tuviste la chance De entrevistar Y aparte le odiabas En la serie Pero era él Entendés Para, no ¿Lo odiabas en la serie? Sí Después lo querías Pero primero lo odiabas En los primeros capítulos Lo odiabas Por lo menos Las tres, cuatro temporales Lo odiabas ¿Por qué empujas al pibe para abajo? Bueno Pero el pibe está mirando Donde no debía Claro Y ese mismo año Digamos todo Vino la mano derecha de Ay, ¿cómo se llama? La madre de dragones La mano derecha de Khaleesi De Khaleesi De Nery Targaryen Ah, sí La chica de rulos Ah, sí, 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 sí La chica de las últimas temporadas Listo, terminé de hablar De Game of Thrones Excelente No me hagan nada para decir Tenemos un teléfono Que es el 11-6861-1043 Para audio Ese teléfono es para que nos manden Mensajes de audio Queremos escucharlos La verdad es que estamos Haciendo un esfuerzo enorme Por hablar de otra cosa Y está bien Porque pará No, estamos haciendo lo boludo Básicamente Digámoslo Pero tenemos que hablar de Abuela Vamos a hablar de eso Pudo Ya me lo voy a aprender Chicos Fue cabra no saberla Así que Escucha Muy buena la canción Poniendo la anterior Abuela, abuela Primero hablemos de cosas Que seguramente Vieron Pero capaz no Abuela La, 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 la ¿Puedo decirle algo? Tiene ubicación en el mapa Sí No tengo idea De qué están hablando ¿Está mal? No puedo creerlo Que estás hablando A ver ¿Cómo decirlo de una manera educada? A ver Sí Está mal Está mal Ya veo que todo el mundo habla de eso Pero Viste que te da cosa a preguntar Es verdad Es un boludo Pará, pará, pará Vamos a hacer una cosa Mundo de solidaridad Ya entiendo Ya entiendo Solo falta que la abuela Entre a Fortnite Y que Exacto Debe ser que bajo Como no estén de Centerland Exacto No tenemos idea Está bien Igual debe estar Zucca ya A esta altura ya debe estar En Fortnite Y todo La abuela Yo no lo trato como boludos Porque no saben No, tenés razón Lo banco mucho Ari Para Hay un momento en el que Está bien admitir Che, loco No tengo idea De lo que están hablando Ya no da a preguntar Es verdad Porque hay un momento En que ya participaste del chiste Ya te reíste Entonces como Si ya te reíste ¿De qué te reías antes, boludo? Abuela Es un video Que se hizo Muy, muy, muy viral Fue después del partido Contra Países Bajos Sí Ah Ni siquiera en el último No, no Fue después del partido Contra Holanda Claro, en el último Ya escaló Ahora vamos a hablar Ahora te vamos a hablar Creció de una manera Descomunal Sí, mucho De más te diría Quizás un poco mucho Muchísimo creció Sobre todo considerando Que involucra a seres humanos Sí, claro Que grandes, mayores Sí, también Abuela La 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 Fue un grupo de pibes Que están festejando En una esquina Así arrancó Y de repente Pasa la abuela Y la suman al festejo Y le empiezan a gritar Esto Esto me causa Muchas gracias Sonido Ese fue el primer video Exacto Luego La abuela Vuelve a aparecer En el próximo partido En el medio En el medio En el medio En el medio de este pibe Octavio Octavio ahora, ¿no? Octavio Octavio da un montón de notas Entre ellas Medio especializado Perro de la calle Claro Por supuesto Personaje Y en el medio Destruyen la cabeza De Sol Dillera Nuestra productora No los saludamos Luz Calderone Claudio Simonetti Anita Winnie Sol Dillera Sol Dillera Tiene la cabeza Completamente destruida Por esa canción Destruida O sea El otro día Estaba en una reunión De producción Y era como Le hablabas de invitados Y te cantaba esto Era como No podía parar Sí Hay tortilla Tortilla La 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 Vale chicos Nos enfocamos Y preparamos el programa Del verano Este es el próximo Verano La 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 Este fue El anterior festejo Contra Países Este no fue Países Bajos Es que No me parece Que este es el siguiente Croacia Ese me parece Ese es el último Esa es Croacia Sí Porque después Lo que pasó Es que como El pibe que dio las notas Y dio la dirección Y aparte se ve La dirección en el video Se ve donde es Se ve la esquina Claro se ve la esquina Fueron medios O sea Fue gente A ver el partido A festejar después El partido ahí Se picó un poco La zona Decir que no es Una zona tan céntrica Entonces La gente Tiene que hacer Un esfuerzo especial Para ir Este fue Croacia Una hora y veinte Tenía sola Casi iba a ir Pero no Era demasiado ya Y el último Fue ya un descontro De 500 personas Medios Todo Habló la abuela Habló la abuela A los medios Declaraciones Insoslayables Y era necesaria La palabra de la abuela Por supuesto Y sí No sé si está por ahí Pero la voz de la abuela En las palabras Me emocionó Escuchar a la abuela Hablar Y dijo No soy abuela Yo me pregunto No soy abuela Dijo Es espectacular Primero no es abuela Basta decirle abuelos A los viejos Basta decirle abuelos No todo el mundo Exactamente Después pregunto No quiero ser aguafiestas Ni lo voy a ceder Es solo una pregunta No es un poco mucho ¿Qué? Llenarle la casa De gente Que grita Que salga la abuela Tipo Tranquila Tranquila Hubo un video Para que tenemos Un abuelolo Ahora vamos a entrevistar No digas Una data mal de la abuela Pues te piqueteas Un piquete acá El próximo Comic Con Es cosplay de la abuela Son ligeras Es cosplay de la abuela Salió un video Donde había Un grupo de Chachos Viste Bastante altos En testosterona Que salga la abuela Que salga la abuela Y ya ahí es como decís Un poco invasión A la propiedad privada Pensando que es una persona Grande Aparte quizás Después se dijo Que esa no era La casa de la abuela Sino que fue en Rosario En la casa de la abuela De Messi ¿Entendés? No era la abuela Lo cual también es invasivo Es un montón Gritarle a alguien En la puerta de la casa Que salga Por más que sea lleno De amor y admiración No está bueno No está bueno Es la abuela La gente cantaba Es la abuela de Messi Es la abuela de Messi ¿Cómo vas abuela? ¿Cómo vas? A ver No se fue Yo creo que por cosas Como esta Pero aparte Merecemos que el domingo Pase lo que queremos Que pase Pero aparte después O sea Después sigan llevándole Amor a la abuela Porque El problema de los abuelos Es ese Los nietos Los visitan una vez Y ya se sienten Que la visitaron para siempre Y no la visitan nunca más después Vayan Después de que terminen Un día A cantarle a la abuela Con la navidad Feliz navidad La 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 Yo no quiero saber Cómo se llama la abuela Para mí es la abuela Pero digo De un móvil No es abuel Sí pero Dio un móvil Señora Bueno hay gente que le dicen el gordo Le dicen el gordo Y es flaco Y es flaco Es verdad Dio un móvil De un móvil resentido Donde ella decía que Le manda este mensaje Es para vos Lío Y ojalá que esté Porque es re emocionante Las palabras de ella Dice Tengo unas ganas De que me agarre Un aeroplano Y me tiren En el medio De la cancha Sos buen hombre Sos buen hombre Sos buen marido Sos buen tipo No tenés contra Nene Sabes lo que recé Por vos Quisiera que me lleve Un aeroplano Y me tiren En esa concha Para abrazarte Mi amor Sos un ídolo Sos buen hombre Sos buen marido Sos buen jugador No tenés contra Mi vida No sabés lo que recé Por vos No sabés lo que recé Por vos Una remera que diga Esa que habla Es abuela Sí La que hablaba recién No es abuela Es abuela Ok Está bien Perfecto Que no es abuela Yo creo que por cosas Como esa Nos merecemos Cuidado Claro Porque mientras nosotros Tenemos eso Los franceses reprimen A los marroquíes En la calle La policía francesa Entonces es como La verdad es que Estamos más piolas Estamos mejor A nivel humano En esta época En esta Capaz que hace dos meses No pero hoy Es como es más lindo Yo prefiero esto Que reprimir a los marroquíes Hasta el domingo Claro Nos nervios Ay para Habían mandado un hilo Re lindo De cositas Porque Porque todo lo que se hizo Vieron en las redes Solo lo había mandado a Jersey Chicos para igual A ver Chicos para Cuidémonos Porque están todos Subiéndose a un montón De cosas re altas No está bueno No está bueno ¿Me explicás el fanatismo Que tenemos por subirnos A lo más alto Que se pueda subir Aunque sea una estructura No capacitada Para soportar gente? Me parece maravilloso Eso dice Claudio Es verdad Dice el argentino Festeja subiéndose a lugares altos Es cierto Es un tema del argentino Está bien Ayer vi Había un dron Que hacía como Con la voz de Sofi De lo que le había dicho a Messi Hacía como un recorrido Por el festejo En plena 9 de julio Y estaban subidos A la ¿Viste el VA? De pasto De verde Estaban subidos ahí arriba Esa estructura Estaban subidos ¿Cómo te subiste? No sé Pero lugares re peligrosos Hay una habilidad Para subirse a lugares Donde no hay De dónde subirse Porque yo te digo Si te subís a un Al kiosco de diarios Bueno Te hacen piecito de abajo Hacés un esfuerzo Te subís Te suben a lugares Que no No sé por dónde arrancar No tenés nada cerca Para subirte Tenés que Y el equilibrio De techo a techo Viste la pareja Que se Que se puso a chapar Arriba de ese semáforo Que no se conocían Se conocían arriba del semáforo Claro boludo O sea estamos acá los dos Está muy bien ¿Qué hacemos? ¿Y chapamos? ¿Qué se yo? Hay un hilo de Twitter De arroba 12maybj De may Bueno Hay que tener cuidado Este Motivos por los que Argentina merece Que el domingo Pase lo que queremos que pase El loco saltando Por los techos del colectivo Lo está viendo Está de techo en techo Es maravilloso Ah sin teoría Indiana Jones Se atrevió tanto El Valoramos poco Nuestro cuerpo Nuestra vida Sí por favor Nuestra integridad El otro día me pasó En el O sea no tiene nada que ver Pero más o menos Esto continúa Dale dale Los que salieron a la calle Arriba de un tanque De un tanque ¿Dónde pasó esto? Esto pasó acá en Argentina ¿Por qué tienen un tanque? ¿Por qué tienen un tanque? Debe ser de momo 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 Sí es muy posible Al próximo Es posible ¿Lo tendrá patentado? Tiene BTV Ojo eh Las pibas que se estaban peleando Y aparece un loco Y dice Chicas ¿Por qué se pelean Si pasamos a la final? Tipo No sé por qué estaban discutiendo Por eso Ey no peleen Si no estamos peleando por eso Pero él se acerca y hace eso Chicas A mí no me gusta que la gente discuta igual No me gustan ni sus cachetas Y se acerca y dice Chicas no Estamos en la final No hay que pelear Para mí mientras sepan por qué se están peleando Está bien Próximo video Arriba del 9-10 Colectivo 9-10 Ah Tipo realmente Todos los videos La gran mayoría Son de personas Sobre transportes Por favor cuídense En realidad no estamos queriendo No estamos fomentando esto Con pasando los videos acá Viste que dicen que No sé me da miedo No quiero tener esta responsabilidad No ganan esto en sus casas chicos No ganan esto en sus casas No hay una realidad Que esto ya fue bastante viral Digamos No es que lo estamos descubriendo nosotros Y esto pasa Independientemente de que lo mostremos Este es hermoso Los hinchas cantándole a un nene en el subte Todos Cantándole despacio O sea El video es como Aguardar Pero ese Muchachachos No vamos Para dormir A ver Ahí estamos Le cantan para que se Bueno Le cantan el arrorró Me encanta Está bien Es que Pará Es que es medio Si sos chico Es medio impactante la imagen De subirte un vagón Te suelte Y de todo el mundo a los gritos Yo me acostumbré Desde chiquito Yo vivía cerca De la cancha de boca Y tipo Las vueltas a casa Con la hinchada de boca Me curtieron un poquito No era el escenario Más amable Y más cariñoso Para un niño Me preguntás ¿Por qué no sos de boca? Quizás por eso Ah Bueno Quizás justamente Por esas experiencias Que compartí Con nuestros compañeros Bosteros Arriba del bondi Quizás ¿Y por qué independiente? Por mi padre Por supuesto ¿Y por qué tu padre? Ah, repesá ¿Por qué cogió con mi madre? ¿Por qué cogió con mi madre? ¿1-6-8-6-1-104 Tranquil independiente? No Pero porque es mi padre Me dijiste Ah, no ¿Por qué tu padre es independiente? Hola, buen día Chicos Tenemos que ganar nosotros Porque a las franceses No les importa el fútbol Este Mi hijo vive allá Y el sábado Se van a la montaña Como que la familia No les interesa Este Así que hay que ganar Tienen que ganar Argentina A pesar de que Mis nietos son franceses Ay 11-6-8-6-1-104-3 Para contarnos Me gustó el testimonio de ella Descargá Te hace tu catarsis Contá lo que tengan ganas de contar 11-6-8-6-1-104-3 Si te hace bien Lo ponemos al aire Así es fácil Porque la verdad Estamos en una instancia En la que no podemos ponernos a aire Hacernos los ordenados A mí me hace muy bien Que la gente nos diga los motivos Por los cuales Abracémonos Exacto El domingo Vengo al Fan Fest Me parece que van a venir Un par de amigas Un miedo Le dije Chica, ustedes lo van a ver afuera Yo por cabal Lo miro acá adentro A mí no me jodan Pero vamos para verlo Como no me chupa un huevo Hagan lo que quieran 11-6-8-6-1-104-3 Buen día ¿Te puedo leer una carta? Ah Bueno ¿De quién para quién? Porque nos dejaron una carta Más temprano hoy Una oyente Voy a tratar de leerla bien O sea, esta está a mano Nunca leímos cartas en vivo No, la verdad que no Pero como hoy estamos Medio en plan desordenado De oyentes Besos a Andy A todo esto Claramente se han dado cuenta Que no está acá Pero se va a reintegrar Rapidísimo En lo que canta un gallo ¿Fue por el pelo? Sí, se fue por el pelo Y tetas Las dos cosas Se fue a poner tetas con pelo Sí Porque su sueño siempre fue tener Rastas en las tetas Es que una vez que tenés La necesidad general Para mí tenés que aprovechar Y te hacés todo Pero claro Sí, sí, sí Claramente Se va a tatuar también Para eso una vez un boludo Podría haberse aprovechado Para tatuarse Con la necesidad general Como ya estás dormido Te tatúe Mientras te vistas el dolor En fin Nos estamos riendo de Andy No No La carta está dirigida a Andy Pero asumo que está dirigida al programa Así que me voy a hacer cargo Me la voy a apropiar Ningún problema Está bien Andy Mi nombre es Juliana Y mi marido Y papá de mi hijo Tomás Hizo estas estampitas Para el Mundial de Rusia 2018 Su idea era llegar a miles de personas Contagiar su fanatismo por Messi A todo aquel que se le cruzara En los estadios de Rusia Mundial que Tommy Tuvo el privilegio De ir junto a su hermano Por eso en este momento Imprimimos 10.000 estampitas Para que se las llevara en la valija En ese momento Para que se las llevara en la valija Y desplegara su amor por Leo En las calles de Rusia Tengo las estampitas Ah Desde el 3 de diciembre del 2020 Tommy no está más Falleció en un accidente de moto Y a mí me quedaron muchas cosas de él Principalmente Su hijo en mi panza Desde hacía solo dos meses Entiendo que el niño De tener dos años ahora Sí Y cosas que me recuerdan a él constantemente Pero también me quedaron Algunas de sus estampitas ¿Qué es lo que quiero? Que pase lo que todos queremos que pase Que el domingo Messi brille Por eso siento Que tenía que contar esta historia Y hacer llegar esta estampita A todos los que pueda Porque te lo juro por Dios Andy Esta estampita trae suerte Te agradezco de corazón Si podés ayudarme a compartir Este amor por Leo Y sumar un poquito de fuerza Para que eso pase Te mando un abrazo enorme Gracias Juliana ¿A verlas? A verlas Queremos verlas Sí Mirá Es San Messi Son estampitas de Messi Todo aquel que todavía no haya abrazado una cábala Que ande por la zona de la radio Que tenga ganas Que esté para sumar una cábala más Sí Tiene una oración atrás Es claro Como una buena estampita Dice Messi nuestro Messi nuestro que estás en las canchas Santificada sea tu zurda Vengan a nosotros tus lujos Hágase tu voluntad De jugada o pelota parada Danos hoy la gambeta de cada partido Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que te pegan No nos dejes sin tu magia Y líbranos del mal fútbol Amén Tommy Ibrahim Que ya no está entre nosotros Pero que dejó estas estampitas Así que los que quieran pasar por la puerta de la radio Las vamos a dejar abajo Tenemos varias Así que si alguien siente que necesita una cábala extra Que se le debilitaron las otras Que están flaqueando Que ya abusó de las cábalas Porque es como esa remera ya no da más O lo vas a Capaz que vas a tener que romperla Porque la vas a ver en otro lado Claro No te queda otra Entonces te querés llevar algo Bueno Nada Nunca sobran estas cosas Dijimos cábalas por la positiva Eso dijeron las brujas Nada de hacer pelotudeces de rara con Francia Cábalas por la positiva A pensar en lo nuestro Perfecto Cabrera y Ravignani Entonces si querés tu estampita Puedes pasar por acá Aparte salió fachero Messi en la foto Sí, muy bien No, están re lindas hechas Viste, los santos de las estampitas están facheros Están re lindas hechas Gracias mi reina De verdad De verdad vamos a dejar que ganen ellos De verdad Que le dicen croissant A una mediaruna grande A eso le vamos a dejar que ganen Pero no van a decir A una mediaruna grande No señores Asado Gana el asado Gana la birra Gana las pizzas con amigos Gana el fernes Señores Quiero que sea mi amiga La verdad que sí La verdad que tiene razón Me croissant a una mediaruna grande La verdad que tiene razón Pero hablan en francés amiga No le ven en sin miedo Escuchá Igual usamos el francés Bien que de poco te separás de tu nubias Es un impasse Muy bueno O tenés una fern Quizás Claro Totalmente O en el mejor de los casos Es un menaya troa Nadie usa las palabras que dijeron Estoy viviendo particularmente Este mundial Junto a mi hijo de 6 años Que es su primer mundial Del primero que se va a acordar Mi mujer Esperando una beba Que van a ser en unos días Así que este mundial Pase lo que pase Ya va a ser inolvidable Vamos selección Dale Qué lindo No boludo ¿Cómo me van a hacer llorar así Con la carta de la oyente? Necesito una estampita ahora Vení 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 que hay Vení que hay Vamos a arrancar este programa Porque Qué desorden todo Pero así estamos Esto es lo que somos Sí En nuestra versión más sincera Sí, sí 116861-1043 Dejanos tu mensaje Lo vamos a escuchar todos Ahora los ratones A las 10 menos 10 Dale que jueves Dale que faltan unos días Nada más Esto es Carol Buen día Lo vamos a escuchar todos Lo vamos a escuchar todos Lo vamos a escuchar todos